Yo quiero dedicar cada más y cada más de los padres de San Francisco Padre con su señor Rápido a Daniel Pérez, a Vicente Arayas, a la nueva familia, a la rey, a la familia Díaz Hoy te pasó con Juan, muchas gracias Vamos a presentarles un tema que fue, esto hoy Es de los más solicitados, Daniel Pérez, San Francisco I Y se lo quiero dedicar a toda la gente, con el primero que le gusta Algo de la próxima que hay que tome desde Ecuador Sí señor, primero fue en Puebla, después fue en Pachita Y ahora, nos vamos a presentarles un tema que fue, aquí no lo grabamos Con esto, más allá más a Daniel Pérez, esta noche, con el ritmo de Pachita Que no se rompen, es de cada expresión de la canuta, y la sexta cumpleaños Y ahora, nos vamos a presentarles un tema que fue, aquí no se rompen, es de cada expresión de la canuta, y la sexta cumpleaños Y ahora, nos vamos a presentarles un tema que fue, aquí no se rompen, es de cada expresión de la canuta, y la sexta cumpleaños Y ahora, nos vamos a presentarles un tema que fue, aquí no se rompen, es de cada expresión de la canuta, y la sexta cumpleaños Y ahora, nos vamos a presentarles un tema que fue, aquí no se rompen, es de cada expresión de la canuta, y la sexta cumpleaños Y ahora, nos vamos a presentarles un tema que fue, aquí no se rompen, es de cada expresión de la canuta, y la sexta cumpleaños Pues presente para mí, para todos los mamás y el cerebro, para el club AFA y siempre con la calidad del maestro Ariete. AFA y siempre con la calidad del maestro AFA y siempre con la calidad del maestro Ariete. AFA y siempre con la calidad del maestro Ariete. Para el club AFA y siempre con la calidad del maestro Ariete. Para el club AFA y siempre con la calidad del maestro Ariete. AFA y siempre con la calidad del maestro Ariete. Y ahí llegó mi compadre, para Cheche Golné, su presentación es, para Concha Navarretele, para discos y publicidades Mamey, a Yante Pico México, Adolfo Cuevas, Alpece Gato 2, compañeras en el Fantasy, Andolfo Cuevas, mañana ya en Vizcalco. Digo songs a venida, a las聲 luminos pares y los post dejamos bajar. Como esperábamos de llegar El Chivito de corazón Y Ulisses El KSCO Y Sagres del barrio pobre Seguir en barrio Tampanito Seguir en el cuento Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!